¡Suscríbete al canal! Básicamente como el día de hoy tendríamos por la parte de la pantalla, más o menos, yo creo que ustedes ya se están dando una idea y como el título lo dice, hoy les traigo un Minecraft para desarrollador. Básicamente esto es lo que es un add-on del cual el link de descarga estará acá abajito en la descripción para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis, simplemente un link megafart y así se lo pueden descargar totalmente gratis. Simplemente es un add-on, nosotros lo instalamos como normalmente instalamos todos los add-ons, los cuales están súper genial, este es uno de los mejores add-ons que he encontrado hasta día de hoy. Podríamos ver de que sí está un poquito lento, pero es solamente porque se está grabando, pero a ustedes en teoría no les tendría que ir lento. Acá nosotros simplemente lo tendríamos que instalar donde sería recursos globales, les aparecerá acá abajo, entonces ya nosotros simplemente lo agregaríamos. Acá podríamos ver que se llama Depth Edition Add-on, el cual en serio trae unas funciones realmente espectaculares. Acá podríamos ver un montón de ajustes, por ejemplo, acá podríamos ver de que tienen las opciones súper secretas, ajustes de especificaciones de juego. Acá nosotros podríamos elegir si nosotros queríamos que para trolear, para no trolear, la depuración, como por ejemplo activar interfaz de depuración, ofertas de bloqueadas, por ejemplo, las ofertas de que ya no nos aparezcan ofertas como de add-on, sino que de textura, sino que ya se oculten todo eso, reiniciar el ID del cliente. Un montón de cosas que realmente creo que para las personas que entienden mucho, mucho, pero mucho de mods, de modmakers y de add-ons, de códigos, básicamente del juego, creo que este add-on es una de las mejores cosas que se pueden encontrar. Todos ustedes acá podríamos ver que nosotros le podríamos poner cuánto de RAM quiere que use nuestro dispositivo. Por ejemplo, nosotros le ponemos Maxima para que el juego nos vaya súper mega genial, pero nuestro dispositivo va a tender a calentarse, a lo que supongo, a crear un RAM sin comprar. Acá nosotros podríamos comprar un RAM sin comprar y que vaya totalmente gratis, pero esto realmente no podría funcionar. Creo que sí funciona, no estoy muy seguro ya, simplemente de cuestión de probarlo. Acá podríamos ver todos los idiomas, que los idiomas realmente no cambian mucho, simplemente les cambiaron. Acá que, por ejemplo, tenemos ahí, tenemos un montón o algunas traducciones contienen errores, en serio, que un montón de cosas, las cuales están súper geniales. Ajustes de retransmisión, esto es como para transmitir por Twitch. Ojo, que acá nosotros podríamos actualizar, podríamos tener nuestras transmisiones, las cuales, en serio, espero que estén súper geniales. Como saben, el link de descarga de este add-on estará acá abajito en la descripción para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis. Por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima, ¡adiós!